Acuerdo que cuando recibí el deporte de Tlaxcala, pues lo recibí en ceros, ¿no? Y así es, bueno, cuando estuve en el Instituto del Deporte o en el Consejo Estatal del Deporte, llevaba 20 años de rezago en materia deportiva, en normatividad deportiva. ¿Por qué? Porque había un consejo estatal, primero era una promotora del deporte, después un consejo estatal, que ese consejo estatal ya llevaba más de 15 años que se había establecido y no se le había metido mano. Entonces, nosotros hicimos una iniciativa a través del gobernador, la mandó al Congreso del Estado, se estableció la Ley del Deporte para el Estado de Tlaxcala. Ahora, como diputado, después, primero fue la Ley del Deporte para el Estado de Tlaxcala, donde se crea el Instituto del Deporte de Tlaxcala, se elimina el Consejo Estatal y también el Fideicomiso de la Unidad Deportiva, Luis Donaldo Colosio, pasa a ser el Fideicomiso de Impulso a Deportistas Tlaxcaltecas. Y bueno, acepto esa invitación. Y pues necesitamos un gobierno, repito, innovador, un gobierno digital. En otros países donde hay una transparencia tremenda, donde depositas un peso y se refleja una pantalla, se refleja en qué se va a llevar a cabo ese recurso. Todo eso, desde luego, lo queremos llevar a cabo aquí en Zacatelco. Efectivamente, no debe de haber mezquindad, ni mucho menos cuotas de poder. ¡Gracias!